Dicenso nace en el año 2020, es fruto de una reflexión de Santiago Abascal, el presidente, que lo que ve claramente es que no basta simplemente con tener el poder, sino que obviamente hay que tener un proyecto, y Vox tiene un proyecto, pero además hay que ahondar en las ideas y darles más forma, y además también que hace falta tener una fundación dedicada a lo que denominamos como guerra cultural. ¿Por qué? Porque la cultura precede a la política, esto es, tú puedes llegar a ganar las elecciones, pero como la cultura, por decirlo de algún modo, dominante, la progresista, ha ido poniendo lo que es el mapa, pues por ejemplo, todo lo que hemos visto sobre memoria democrática o histórica, todo lo relativo a la cultura de la muerte, todo lo relativo a las fronteras abiertas, y oye, que aquí pueden llegar miles de inmigrantes ilegales, y es algo normal, cuando no es algo normal, pues todo eso, si no hay una respuesta previa cultural, es muy difícil llegar y tomar esas decisiones, entonces la opinión pública sobre todo, la visión que hay dominante es contraria, es contraria, y es lo que hemos visto hasta la fecha, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, con la buena fama de la que ha gozado y que goza el régimen gastrocomunista, por ejemplo, el régimen gastrocomunista, responde, la buena fama, responde a una estrategia cultural, por la cual, aplicando la máxima orgullana de quien controla el pasado, domina el futuro, lo que hacen es que, desde que tiene lugar la revolución, antes no había nada, no existía nada, y todo lo que había antes era malo, hasta tal punto que lo que han logrado ha sido crear una imagen, han hecho del castrismo una idea romántica, cuando realmente lo que hay es el epicentro de la pederastía, de la prostitución, de la corrupción, de la miseria, de una cantidad de déficits de primera necesidad, lo hemos visto, y eso, como no ha habido nunca nada enfrente de carácter cultural, pues ha seguido extendiéndose, y hasta tal punto que ha permeado incluso las organizaciones supranacionales, que han aceptado eso como normal, algo que debería subrojar a cualquiera. Yo hago un balance tremendamente positivo, ¿por qué? Porque para empezar hemos logrado poner sobre la mesa debates que se habían dado por acabados y que los hemos vuelto a reabrir, o también porque hemos sido capaces de dar esperanza a una serie de personas, incluso otro tipo de organizaciones, que se sentían solas, porque sabían, digamos, que las ideas promovidas por la progresía habían sido el santo consenso, por decirlo de algún modo, porque claro, había sido asumidor por todas las fuerzas políticas, que es lo que estamos sufriendo ahora, y es lo que explica a su vez la aparición cada vez con más fuerza de formaciones políticas como Vox, o otros de los aliados de Vox en otras naciones. Entonces, nuestra valoración es muy positiva porque hemos logrado abrir debates, a nivel internacional hemos logrado, pues, antes uno de los mayores éxitos, en mi opinión, no se conocía, por ejemplo, quién era el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. En mi senso hemos logrado, primero, denunciarles, segundo, que la gente sepa quiénes son, y en tercer lugar, construir una alternativa en base a una organización que es Foro Madrid, en la que están aliados, que defienden la libertad, la soberanía de las naciones, la propiedad privada, y que están haciendo frente a todo eso, que, insisto, ha estado operando con la mayor impunidad que uno se puede imaginar. Afecta, sobre todo, a través de la injerencia en las naciones. Uno de los casos que tenemos es, por ejemplo, el caso de Podemos. Podemos. Podemos, en su momento, se sabe que hubo financiación por parte del régimen venezolano. También sabemos que el Movimiento Cinco Estrellas italiano, por una información, precisamente, de un medio español, haya recibido un millón de dólares. Razón por la cual, entonces, todavía no primera ministra de Italia, se sumó a una de las firmantes de la Carta de Madrid. Porque ellos lo que hacen es, buscan, es, sobre todo, interferir en las naciones e inestabilidad. ¿Cómo lo hacen? Pues, de distintos... Aquí, obviamente, hay un actor fundamental, que es Cuba, el régimen castrocomunista. Pero, ¿cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, como acabamos de ver también ahora mismo en Bolivia. En Bolivia lo que ha habido es un autogolpe, que lo que ha buscado ha sido elevar la figura del carcelero de Janine Áñez, Arce. Mientras, a su vez, hoy, el Foro de Sao Paulo está en Honduras, intentando invertir la historia, que es que en el año 2009, Manuel Zelaya, el líder apoyado por el Foro de Sao Paulo, y en ese caso, en esa época, por Chávez, que fue depuesto del poder porque iba a dar un golpe de Estado. Y ellos ahora están allí diciendo, para intentar lanzar una narrativa de que realmente fue Zelaya, cuando realmente lo que hizo el pueblo hondureño y las instituciones hondureñas, fue protegerse del golpe de Estado que iba a dar, que estaba dando Zelaya. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo hacen sobre todo a través también de la toma de las instituciones. Y luego, a través de un fenómeno que hemos visto muy… que siempre se ha repetido, que es a través de los procesos constituyentes. Se ha intentado en Chile, pero no ha sido posible, y en todos los demás países siempre ha sido la toma de poder. En esta época, los golpes de Estado ya son distintos, no son como antes. Han sido a través de las ambias constituyentes y, por tanto, de la cooptación del poder de las instituciones. Y luego, además, que ellos, por otro lado, lo que están es que están… Ellos, lo que sí que han entendido desde hace mucho tiempo es que una buena coordinación tiene… que estrategias globales también tienen respuestas locales, obtienen respuestas locales, que es lo que han ido haciendo. Y ahora, bueno, en el Foro de Sao Pablo, a su vez, han ido surgiendo más iniciativas, como el Grupo de Puebla, en la que está Zapatero, Garzón, Irene Montero, Correa, Alberto Fernández, en fin, lo mejor de cada casa, y muchos de ellos con penas todavía. Y para que se vea lo importante que es esto de la guerra cultural. Ahora mismo, en el Grupo de Puebla tenemos una serie de señores que ahora mismo están en Honduras, que están dando lecciones y pavoreándose de demócratas, cuando la mayor parte de ellos tienen causas de corrupción. Algunos de ellos incluso porque su campaña fue financiada por narcotráfico. Y los tenemos ahí hablando de democracia, de justicia. Entonces, ese es el éxito de ellos. Y eso es lo que nosotros vamos a combatir. Porque además, esta gente roba las libertades, los derechos, pero además también la soberanía de las naciones. Venezuela no es del pueblo venezolano. Venezuela, ahora mismo, hay una parte que es de los cárteles, hay otra parte que es de algunos ministros, y hay otra parte que está repartida con los iraníes. Y que incluso el tirano, Maduro, para sacar las cosas adelante, lo que tiene que hacer es hablar entre las distintas familias mafiosas. Pues mira, el triunfo de Javier Milei lo que supone sobre todo es esperanza. Supone esperanza. Y luego además también demuestra que efectivamente se puede llegar primero al poder con un proyecto. Que puede ser además con un proyecto que se salga de los marcos de la izquierda, aceptados por ese centro-derecha que siempre al final acaba haciendo seguimiento de esa izquierda. Y ese es el gran mérito. Y demuestra también que a veces hay que huir como la peste de las formaciones tradicionales que siempre sacan los mismos espantajos y luego al final siempre acaban aplicando las mismas medidas. O que vienen con promesas electorales de bajadas de impuestos y luego acaban haciendo unas subidas como las que ni siquiera llevaban los partidos comunistas en sus programas electorales. Entonces, sobre todo, lo que inspira es, se abre una oportunidad que sobre todo es de esperanza, de que la libertad se abra en el resto del continente y de que el resto de sociedades miren que hay otra forma posible de gobernar y que no está escrito en ningún sitio que tengamos que conformarnos con las migajas que nos dejan por un lado. Los de la izquierda radical y los que la legitiman. Bueno, en primer lugar, el responsable de los aciertos y de la política internacional de Vox es su presidente, Santiago Abascal, que es el que en todo momento ha tenido muy claro la importancia de tener alianzas internacionales, porque es el primero que ha entendido que los problemas que enfrentamos son problemas globales, que pueden ser distintos en función de cada nación. Entonces, nosotros sobre todo lo que hemos hecho ha sido ir desarrollando esas alianzas en América a través de Foro Madrid y es verdad también que Foro Madrid nos ha ayudado también mucho a forjar alianzas, incluso con otro tipo de naciones que no se circunscriben solo a la región. Y bueno, nosotros lo que nos hemos hecho ha sido, como decía antes, ese es el acierto de dedicar tiempo y recursos para cuestiones que, como decía, no tienen un retorno inmediato. Entonces, bueno, el papel de la fundación sobre todo es, de acuerdo a lo que va marcando el presidente, ir forjando esas alianzas y hacer seguimiento de ellas y mantenerlas. Las relaciones internacionales, cuando son buenas o cuando hay una buena política internacional o una buena estrategia o una buena reflexión, cuando hay un proyecto, no se acaban en la foto. Hay un trabajo constante, una comunicación constante, incluso hay una generosidad, también, de lograr incluso agrupar a líderes que pueden ser distintos bajo un mismo paraguas. Ese ha sido uno de los grandes méritos de Vox, es que es el pegamento de formaciones distintas y también de líderes. Porque, a su vez, responde porque Vox no tiene una alianza programática. Es decir, los socios de Vox y, sobre todo, de Santiago Gascal, pues, evidentemente, Giorgia Meloni tiene un programa para Italia, Milley para Argentina y Le Pen para Francia, y CAST para Chile, pero cada país tiene unas peculiaridades, por tanto, cosas que se pueden aplicar, tal vez en la Argentina, no lo tendrían en España y viceversa. Pero lo que hay, sobre todo, es un diagnóstico compartido, una amenaza, por tanto, también se llega con la amenaza y también hay una esperanza compartida. Y, sobre todo, eso es lo que se ha logrado forjar esa gran política internacional, cuya última expresión se ha visto en el último Vivo 24, donde hemos visto a distintos líderes, desde Marín Le Pen, a Mihai Cicli, un ministro israelí, y, por supuesto, la participación de Giorgia Meloni, de Javier Milley, todo eso es fruto de trabajo, trabajo y trabajo. Y, sobre todo, de tener muy claro que, además, la política internacional puede servir para fortalecer los intereses nacionales. Y esto, perdón que me alargue, pero hay una cosa que ha pasado muy desapercibida. Y que yo, la semana pasada, Marín Le Pen dijo que Puigdemont es un criminal y que sería impecable contra él. Esas declaraciones, hacía décadas que no se habían escuchado de ningún líder europeo y menos todavía de un líder francés. unas declaraciones tan contundentes contra, en este caso, este prófugo de la justicia. Eso es un éxito sin paliativos que tiene nombre y apellidos y que se llama Santiago Abascal. Y eso es una clara demostración de que cuando hay un proyecto hay una política internacional y que esa política internacional, además, puede servir para fortalecer los intereses nacionales. Gracias. Gracias.